Estamos muy contentos porque sabemos que a esta altura del año ya tenemos más turistas que nos están visitando que los que teníamos el año pasado a la misma altura, con todos estos trabajadores que se prepararon todo el año para esperarlos, porque el turismo para nosotros es más trabajo. Trabajo para miles de marplatenses y de todas las bonaerenses que viven en distintos lugares de la provincia trabajo donde van a poder estar más cerca de la gente cuidando y acompañando. Ayer lanzábamos con el Ministro Ritondo el Operativo Sol más de 13.000 policías que van a estar cuidando a todos los que vienen a veranear el SAME, que ya es el segundo año que está no solamente en la ciudad, sino a partir de este año en la ruta. Y además de estas playas públicas donde otro año van a encontrar todos los que vengan servicios gratuitos, servicios gratuitos de reposera, de sombrilla, de wifi, de lockers donde dejar sus cosas, clases de deportes, clases de baile, actividades de todo tipo, y además también, y no menos importante, accesibilidad para las personas con discapacidad. A esto le hemos sumado los descuentos del Banco Provincia, del Banco Nación, del Banco Ciudad, entre el 30 y el 50% de descuento para que puedan venir a disfrutar de la gastronomía, de la hotelería, del transporte, de la cultura de Mar del Plata, y puedan disfrutar con menos costo su vacación. Así que son todos esfuerzos que la provincia ha hecho para muchas familias que hicieron un esfuerzo para venir de vacaciones. Después de mucho tiempo de trabajar, bueno, finalmente tengan un espacio de descanso y que sea lo más acompañado, cuidado y cómodo posible.